El llamado a la movilización se genera desde las organizaciones estudiantiles, gremiales estudiantiles y la comunidad educativa en general. Venimos de varios casos, uno de los últimos por demás de violento, que fue a comienzo del año pasado cuando le rompieron la cabeza a una compañera que se estaba trasladando de estudiar hasta su vivienda y bueno, la verdad, venimos hace tiempo planteando que la zona es un foco porque hay mucho movimiento de compañeras que viven ahí cerca de la facultad y que la zona, por un lado, está liberada, es una zona bastante oscura. Salimos a las calles a plantear que las mujeres somos acosadas, que somos perseguidas, que faltan más políticas de concientización para con lo que sería la violencia de género, la violencia hacia la mujer y seguimos siendo ignoradas. La comunidad sigue mirando para otro lado y las políticas que se intentan llevar adelante siempre se hablan de más seguridad, siempre se habla de más policía en la calle, se habla de personal femenino llevando adelante las tareas de la policía, cosa que claramente no resuelve la problemática porque cuando denunciamos las redes de trata, cuando denunciamos la violencia hacia la mujer, siempre está metida la policía y todas las falencias de las instituciones del Estado. Así que nosotras hoy vamos a estar una vez más acá en las calles para estar denunciando todas estas problemáticas y pidiendo que se tomen cartas en el asunto de otra forma porque más policía en la calle claramente no es seguridad. Conociendo las estadísticas que se manejan en torno a este flagelo que azota a la sociedad, ¿cuáles son los últimos números que se conocen? La verdad es que ya hemos perdido la cuenta de los números. De todas formas podemos llevar conteos diversos, podemos llevar conteos de acoso como lo estaban haciendo las compañeras de Mumala, podemos llevar conteos de mujeres asesinadas, podemos llevar conteos de ataques sexuales en las calles o intrafamiliares, o sea, podemos llevar conteos de un montón de cosas. Lo que sí sabemos es que día a día los números aumentan. Todos los días hay una mujer muerta, todos los días hay una niña violada, todos los días cada vez que nosotras salimos a la calle tenemos que estar pensando en cómo nos vamos a vestir o qué camino vamos a tomar en la hora o en la posibilidad de movilizarnos, sobre todo si estamos tomando un transporte público porque sabemos que estamos en peligro. Aprovechando este espacio, ¿qué mensaje le transmitirías a la sociedad y sobre todo a las autoridades? A las autoridades que tomen carta en el asunto que es fundamental la educación sexual integral, laica y científica en las escuelas, que esto tenemos que empezar a reformarlo desde las instituciones educativas, tenemos que empezar a capacitar y tienen que darnos la tarea de las capacitaciones a las organizaciones que estamos preparadas para llevar adelante esto a todo el personal del Estado, a que llegue esto, a todas las instituciones porque no se trata solamente de una comisaría de la mujer, no se trata solamente de una dirección de violencia en el Ministerio de la Provincia o en la Municipalidad. Porque las mujeres no somos un tema aparte, nosotros estamos insertos en la sociedad y somos la mayoría, hay una tasa, hay estadística que indica que la población mayoritaria es la población femenina, entonces tenemos que capacitar a todo el personal y esas tareas de capacitación deberían estar en manos de quienes estamos preparados para llevarlo adelante, no de gente con falta de imaginación, con falta de ideas y que se piensa que solamente lo va a transmitir leyendo un libro. Principalmente poner en discusión nuevamente la impunidad y las zonas liberadas dentro de la ciudad de Posadas, que en este caso toman como víctima principal a las estudiantes universitarias, pero entendemos que es mucho más amplio y que la problemática de la violencia no se va a resolver solamente con más policía iluminaria, sino que necesitamos que se declare efectivamente la emergencia municipal por violencia contra las mujeres para que existan políticas, herramientas y presupuesto efectivo para que tengamos equipos interdisciplinarios que contengan a las víctimas. Hace mucho tiempo que se ven haciendo este tipo de movilizaciones, ¿no? ¿Qué cosas recatás vos que se lograron y en cuáles hay que seguir trabajando fuertemente? Creo que lo volvemos a ponerlo en el escenario público, lo volvemos poco a poco de que se vaya tomando más conciencia y de entender que este no es un problema de las mujeres, sino que es un problema social que debemos discutirlo como sociedad en cada uno de nuestros espacios y ir rescatando también el compromiso de la ciudadanía, de las organizaciones sociales que siempre acompañan estas luchas y las llevan adelante como bandera propia y que efectivamente si hoy estamos pidiendo la emergencia es porque nos ha llevado a discutir, a generar redes y a exigir en unidad de que vivas nos queremos y no es un lema nada más. Bien, aprovechando este espacio, ¿qué mensaje le transmitirías a la sociedad y a las autoridades? Que realmente necesitamos que esto del no te metas no exista más. Sabemos de que muchas veces se ven situaciones de violencia y miramos para otro lado porque, bueno, esto es una cuestión privada y en realidad la violencia no es privada y muchas veces intervenir significa salvar una vida. Nosotras esperamos de que la ciudadanía venga, nos escuche, discuta con nosotras y con nosotros y que comprendamos de que esto vamos a poder resolverlo como comunidad y como sociedad de forma integral y que es necesario de que existan herramientas concretas y presupuestos concretos porque somos las mujeres las que nos organizamos para contener a las víctimas, pero no somos abogadas, no somos psicólogas y necesitamos que las fuerzas también se capaciten y comprendan de que los delitos de violencia y sobre todo los delitos sexuales no son cualquier tipo de delito y necesitan ser capacitados e instruidos para poder contener efectivamente a las víctimas y que no peregrinemos pidiendo justicia nuevamente porque hoy no se pudo prevenir y mañana tenemos que ir a marchar por un femicidio más.